y las autoridades, y así estamos dando inicio a esta solemne ceremonia. Doctor José Moisés Rojas Talavera, él es el rector magnífico de nuestra Universidad, Martín Lutero. Reverendo Uriel III Bucardo, presbítero regional de las Asambleas de Dios de Nicaragua. Master Jonathan Rojas Talavera, delegado regional, Universidad Martín Lutero, zona norte del país. Master José Arnulfo Aguilera, director, Universidad Martín Lutero, sede Ocotal. Y la licenciada Auladelia Olivas, coordinadora del programa de extensión docente, Universidad Martín Lutero, Condega. Ahora hacen su ingreso, las clases graduandos. Estamos una vez más celebrando una nueva edición de graduación de profesionales. Cada cohorte es un reto importante para la universidad. Y este día representa realmente un día de fiesta, un día de éxito, un día de triunfo. Porque ese grupo de jóvenes que ingresaron a las distintas carreras que oferta la universidad en esta sede, han logrado coronar su carrera y hoy graduarse como profesionales. Y de esta manera estar listos para integrarse a la vida activa de esta región del país. ¿Cuántos profesionales gradúan en el día de hoy? Estamos graduando alrededor de 100 nuevos profesionales en distintas carreras que ofrece la universidad. La Universidad Martín Lutero ha crecido, pero en varios aspectos, hermano. El crecimiento de la universidad es un crecimiento natural, dinámico e integral. Estamos creciendo en las distintas áreas y en las distintas funciones de la universidad. En docencia, en investigación, en extensión, en gestión. Y eso se puede apreciar a través del quehacer, del proceso social, de organización, de formación de los profesionales. Pero también se puede apreciar en los distintos campos que tiene la universidad en todas las sedes que tenemos en el país. ¿Cuál es la perspectiva para el futuro inmediato? Bueno, la universidad sigue avanzando con sus retos. Hay un plan estratégico de desarrollo que tiene la universidad. Por consiguiente, avanzamos de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto. Y, como lo decía antes, el crecimiento es dinámico, es integral. Así que crecemos en todas las direcciones. Crecemos en matrícula, pero también crecemos en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y de todos los procesos que desarrolla la universidad. También crecemos en cuanto a infraestructura. Cada día la universidad es diferente. Cada día se coloca un bloque, se coloca una columna, se coloca un piso, se coloca un techo. Es decir, la universidad tiene un crecimiento dinámico, continuo, día a día. La universidad hoy por hoy es la más grande de la zona, indiscutiblemente. ¿Cuál cree usted que ha sido la clave para eso? Bueno, creo que hay varios elementos que contribuyen a ello. En primer lugar, la universidad es un ministerio de las Asambleas de Dios, es una institución de perfil cristiano. Y, por supuesto, creo que el principal actor en esta institución es nuestro Señor. Y a Él creo que se debe, en primer lugar, el éxito de esta institución. De hecho, nosotros como evangélicos decimos que en todo lo que hacemos, tributamos honra y gloria a nuestro Dios. Así que el invitado de honor en este acto de graduación que celebramos esta tarde es nuestro Señor Jesucristo. Pero, además, también la mística de trabajo y el sentido de responsabilidad con que actúa la universidad también tributa al crecimiento que experimentamos. Estamos creciendo en todas las direcciones. Decía antes, y parte de las razones por las cuales la universidad crece es porque hay un equipo de trabajo administrativo que día a día trabaja de manera muy comprometida y disciplinada para que la universidad avance. Pero, por otro lado, hay un staff también de docentes que trabajan cada día por mejorar los procesos educativos y que la enseñanza en la universidad cada vez sea mejor. Pero, además, también tiene que ver con la mística del estudiante. Un estudiante que llega a la universidad no interesado solo por un título, sino por aprender. Entonces, pasa cuatro o cinco años metido en la universidad y no es alguien que viene dos años a la universidad y se va, sino que se queda cuatro o cinco años estudiando para convertirse en un profesional realmente preparado para enfrentar los retos que depara el futuro profesional.